Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Después del partido flojito contra el Rayo Mexicano, que lo mejor ha sido resultado junto con Ernesto Valverde, vuelve la mejor competición del mundo y la que más motiva la Champions League. Otra vez contra el Inter de Milán, pero esta vez en casa, en Milán. Con una novedad, como ya delante en mi canal, con la convocatoria de Don Leo Messi, el mejor jugador de la historia. ¿Cómo jugará Valverde? ¿Qué planteamiento va a tener? ¿Siguiera apostando por el 4-4-2? ¿Cambiará al 4-4-3-3? ¿Habrá novedades? ¿Siguiera apostando por los mismos? Pues hoy adelanto en mi canal que va a haber una bomba en la alineación. Y ahora, vámonos al niño y vámonos por la alineación. Juan Ter Stegen estará en la portería. Sergio y Roberto jugará, como siempre, de lateral derecho. Pareja de centrales. Estará Piqué, acompañado del inglés, que está haciendo... que está siendo de lo mejorcito del equipo. Como lateral izquierdo estará el mejor lateral izquierdo del mundo en esos momentos para mí, que es Jordi Alba, pivote defensivo Sergio Busquets. En el centro del campo estará Rakipi, acompañado de Art Zurmelo, que también está haciendo... está siendo uno de los mejores. Y ahora viene la bomba y la novedad. Como extremo derecho, la novedad será... Ousmane Dembélé, que va a jugar de titular. Como extremo izquierdo estará Coutinho, acompañado en punta por el mejor delantero del mundo, para mí, sin lugar a duda, Luisito Suárez. Hombre, este partido, para mí, va a ser muy importante. Muy importante, porque no solamente nos estamos jugando lo que es la clasificación, sino nos estamos jugando el prestigio en esta Liga de Campeones. Yo sinceramente pienso que Messi puede debutar, pero si lo hará, lo hará si las cosas van mal y en la segunda parte. Yo puedo adelantar, con toda seguridad, que Leo Messi no va a jugar como titular. ¿Qué pienso de este partido? Bueno, pues... yo soy optimista. Soy optimista, y creo que sinceramente podemos sacar adelante este partido sin arriesgar y sin poner a Leo Messi. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Vamos mañana a por la victoria. Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.